El año pasado fue en marzo, este año ya es el 7, 8 y 9 de febrero. Vamos a respetar la fecha, pero vamos a tomar la... vamos también a respetar y vamos a sumarnos al inicio de actividades de Dolabon, que es el día 6 de febrero. Entonces para nosotros los carnavales van a empezar 6, 7, 8 y 9 de febrero. Los carnavales queremos darle otro enfoque, un enfoque más familiar, para que también aparte de que sea popular, todos sabemos que siempre fue popular, queremos que se aprecie un poco más, por eso cuando decimos trabajar en conjunto con Dolabon implica que ellos también tienen cuestiones materiales que nos pueden ser útiles a nosotros en la ciudad de Trelew, que hubo una cuestión de no charlar, no se han hecho, pero por ejemplo ellos tienen gradas que nosotros nos pueden ser útiles y podemos hacer un mini corsódromo en la ciudad de Trelew en un espacio en las pocas calles que nos quedan grandes, como la 9 de julio, pasando Pecoraro, ya te voy adelantando que queremos ver esa posibilidad y poder terminar después en un predio cerrado como es el de la Asociación Rural. ¿Es decir que se estaría cambiando un lugar histórico de donde se hacían antes los carnavales? Se estaría cambiando pero con una fundamentación para que pueda ser más apreciado por la familia de la ciudad de Trelew. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!